A casi un año tras el devasto del muelle artesanal del puerto Malabrigo, el gobierno regional al libertado busca iniciar los trabajos de reconstrucción de una parte de la infraestructura que colapsó tras un fuerte oleaje. La obra demandaría un millón y medio de soles aproximadamente. Ya está, la resolución ya salió. Lo único que estamos esperando es el decreto supremo que salga en el peruano, donde con eso ya se sustenta todo y la región puede invertir en el muelle. De lo contrario, no puede invertir todavía. El Frente de Pescadores Artesanales se reunirá en los próximos días con las autoridades del gobierno liberteño y Fondepes para una reconstrucción total a futuro. Por el momento, se espera la reparación parcial. ¿El proyecto qué contemplaría respecto al muelle? El proyecto de la región es reparar el muelle, reparar el muelle en la zona donde está fracturada. ¿De qué manera se han visto afectados luego de estos daños originados? Mira, a la actualidad ahorita el sector artesanal está bien afectado, por la razón de que cuando el agua mueve un poco, el pescador no se puede embarcar. Este histórico muelle artesanal fue construido en diciembre de 1917. Luego de varios meses de espera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones transfirió el muelle del Puerto Malabrigo al gobierno regional a Libertad. El muelle incluso se partió en dos durante un maretazo del 2015. Con la oficialización de la transferencia se permitirá que más de 700 trabajadores portuarios vuelvan a tener una fuente de ingresos y que las ocho empresas productoras de harinas de pescado puedan sacar nuevamente su producto por el terminal, generando un movimiento económico cercano a los 230 millones de dólares al año.